Tú eres muy bonita y a ti eso no se te pasa Eres muy bonita porque a ti nadie te calla Eres criptonita y si te toco algo me estalla Tú eres muy bonita y a ti eso no se te pasa Eres muy bonita porque a ti nadie te calla Eres criptonita y si te toco algo me estalla No pides permiso y por eso siempre gana Hablamos hasta los mil y nadie quiere dormir Me gusta cuando te pones brava, más brava Yo quiero saber de ti por qué piensas así Eres la vida que atraviesa mis balas Lo que digan de ti no te importa nada Y te mueves así mirando donde vayas En tu querida vi la sonrisa mala No pides permiso y por eso siempre ganas Lo que digan de ti no te importa nada Y te mueves así mirando donde vayas En tu querida vi la sonrisa mala No pides permiso y por eso siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Y siempre ganas Eres muy bonita y a ti pienso estar en voz alta Miras a la vida bien de frente eso me encanta Todo te da risa por eso nada No pides permiso y por eso siempre ganas Lo que digan de ti no te importa nada Y te mueves así mirando donde vayas En tu querida vi la sonrisa mala No pides permiso y por eso siempre ganas Tú eres muy bonita y a ti eso no se te pasa Eres muy bonita porque a ti nadie te calla Eres kriptonita y si te tocan algo estalla Eres libre como yo